A través de un comunicado a la opinión pública, desde el Consejo Municipal se rechazan los hechos presentados en horas de la madrugada contra el Honorable Concejal John Jairo Suárez. La verdad muy preocupados porque se quiere presuntamente atentar contra la vida de un corporado desde el Consejo Municipal, toda nuestra solidaridad y respaldo. Ya la fuerza pública en cabeza del Capitán Araque y de los entes de investigación son conocedores desde el año pasado de las amenazas en contra del Concejal John Suárez. De igual manera la Policía Nacional ya ha dispuesto un esquema de seguridad que viene desde el mes de diciembre y hoy lo que se le pide es la celeridad en la investigación para poder dar con los resultados y no que esto pase a fuerza mayor en contra de la vida del Concejal John Suárez o de cualquier otro corporado, ya que nuestra función es representar las comunidades y es lo que hacemos como coadministradores del municipio. Asimismo se viene trabajando en conjunto con la fuerza pública para lograr acciones contundentes ante los casos presentados. Tenemos reunión con el Capitán Araque para poder seguir avanzando en torno al tema de la seguridad de todos los concejales del municipio. Sin embargo, los ediles también buscan que desde la corporación se logren medidas pertenentes para mitigar la inseguridad que azota al municipio. Gracias por ver el video.